Se nos acabó el 2022, comenzamos un año nuevo y es momento de que te revele cómo he leído mis inversiones a inicios del mes de enero de 2023. Te voy a revelar cómo me ha ido en la bolsa, qué otras inversiones estoy haciendo, qué otras ideas tengo para invertir este año, entre muchas otras cosas más. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Un índice muy popular que mayormente tiene empresas tecnológicas, como le fue por ejemplo al Nasdaq en lo que va de un año para atrás, menos 28%, como le ha ido en lo que va el año, lleva 2% en positivo, este año se ha recuperado un poquito, lo cual nos dice que probablemente el Nasdaq terminó en 2022 como con menos 30%, y mi portafolio no fue la excepción, creo que no le fue tan mal, pero tampoco le fue bien, ahorita lo vas a ir viendo. Por ejemplo, si vemos el índice S&P 500, también la sufrió, ahorita en un año lleva menos 16%, creo que cerró el 2022 entre un menos 18 y un menos 20%, fue un año complicado para la bolsa, para las personas que les surgía vender sus inversiones y las tuvieron que vender más baratas, pero si tú compraste, tenías las acciones y bajaron, así como yo, y no las has vendido, realmente no importa porque no has perdido nada, las puedes conservar y puede que en el futuro se recuperen, o puedes aprovechar y comprar más barato. Las acciones que te gustan, ahorita voy a estar contando qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces mira, así se veía el portafolio a inicios de diciembre de 2022, llevaba un menos 19%, menos 93 mil pesos, y estas son las acciones que tenía Airbnb, Adobe, Amazon, Activision Blizzard, Google, Facebook, NVIDIA y Paypal. Ahí vienen los porcentajes, todo estaba en pérdidas, menos Adobe, que llevaba un 9%. ¿Cómo nos fue ahora? Inicios de enero de 2023, pues tenemos más pérdidas, porque ahora dice menos 115 mil pesos, que es alrededor de un menos 22%, esto está en rojo, y fíjate nada más qué diferencia. Airbnb, por ejemplo, llevaba menos 2% y tenía yo 21 acciones, ahorita lleva menos 9%, pero ya tengo 28 acciones porque compré algunas más baratas, ya que durante el mes de diciembre, la acción de Airbnb bajó muchísimo, bajó como un 20%, si no es que más, Adobe ahí se mantiene con 8%, Amazon estaba en menos 17%, ahora lo tenemos en menos 22%, también ha estado bajando, Activision Blizzard no ha hecho mucho, de 7 a 8, 9%, por ahí anda, Google estaba en menos 19%, y ahora está en menos 30%, como en un mes bajó 12%, una acción que por lo menos a mí me gusta mucho, voy a tener que comprar más acciones, lo he estado haciendo poco a poco, y la acción sigue bajando. Yo creo que ya no estamos muy lejos, de un punto donde probablemente se mantenga estática un rato, y luego empieza a subir, las acciones de meta estaban en menos 53%, ahorita estaban en menos 52%, no se movió mucho, Nvidia estaba en menos 1%, y también bajó bastante, ahorita está en menos 10%, PayPal la tenía en menos 20%, y ahorita está en menos 14%, y por último, añadió una nueva acción, la acción de Tesla, que ahorita lleva un 10%, porque la compré muy barata, pero ahorita te platico más sobre eso, déjame te muestro los movimientos que hice en este periodo de diciembre de 2022, y los primeros días de enero. Mira, pues como te decía ahorita, compré algunas acciones de Airbnb a finales de diciembre, a $1,650 pesos por acción, compré 7 acciones, aproveché también para comprar el 19 de diciembre, 7 acciones de PayPal, porque la había también muy barata, aproveché y promedió mi costo un poco hacia abajo, y acabo de adquirir en enero, 4 acciones de Tesla, abrí una pequeña posición, con la idea de hacerla más grande, con el paso del tiempo, porque mira nada más lo que le ha pasado a Tesla. Esta acción, yo recuerdo que se empezó a ser popular por ahí en el 2020, y su precio también empezó a subir, yo ya tenía algunas acciones cuando estaban como en $50, y de ahí pues subió, no fue una exageración lo que subió, 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 subió hasta $400, yo la verdad no la vendí tan cara, la vendí a lo mejor como por los $300, porque ya se me hacía muy cara, luego todavía subió más, y después se desinfló, se desinfló, se desinfló, y ahorita ya anda en $120, incluso va a estar en menos, porque yo la compré como a $108 por acción, la verdad me fue muy bien ahí. Si le hacemos un poquito más de zoom, fíjate como esta acción nada más en un año, lleva menos 64%, nada más en un año, y creo que en el puro 2022 bajó como menos 70%, le fue muy mal para las personas que no la vendieron, pero también eso abre oportunidades, ahorita si tú no tienes acciones de Tesla y le quieres entrar, o querías comprar más acciones pero se te hacían caras, la verdad es que estos precios a mí me parecen bastante interesantes, y es por eso que compré las acciones, pero vamos a hablar de algunas métricas concretas por las que compré Tesla. Primero que nada tenemos el Price to Earnings, que compara las ganancias con el precio de la acción, mientras más bajo sea el múltiplo, significa que estás pagando menos por cada dólar que gana la empresa, asumiendo que las ganancias se mantienen constantes en el futuro. Por ejemplo, la acción de Tesla en su peor momento, cuando estaba extremadamente cara, por ahí 2020-2021, utilizaba un múltiplo de mil, mil veces las ganancias del año pasado, eso es lo que significa, tendrías que esperarte mil años si la acción no creciera, y pagara lo mismo año con año, para recuperar tu inversión mil años, imagínate qué locura, pero conforme las ganancias fueron creciendo, el múltiplo fue bajando, y ahorita está a 34, de mil a 34, 34 veces las ganancias del año pasado, entonces antes era negativo porque ni siquiera tenía ganancias, tenía pérdidas, pero ya la empresa se hizo rentable, por ahí subió mucho el precio debido a eso, ni muchas otras cosas, y ahorita está en 34, es decir, históricamente, de 2018, yo creo que básicamente desde siempre, porque antes no era rentable, es lo más barato que ha estado Tesla respecto a sus ganancias, y lo vemos respecto a las ventas, el price to sales, pues también está bastante interesante, miran, desde niveles del 2020, andaba como a 4 veces ventas, pero de ahí subió, subió muchísimo, hasta 23, 20, 18 veces ventas, y ahorita va en 5.1, que todavía está alto, miran, no te voy a mentir, todavía está elevado, pero ya es un bajón considerable de 20 a 5, y con el crecimiento que tiene, me parece un múltiplo, ahí va, ahí va, a lo mejor todavía puede mejorar un poquito, pero la verdad ya no está tan mal, porque fíjate, si vemos su pronóstico de crecimiento en las ganancias en los siguientes años, con base a la opinión de los analistas, tenemos tres plazos, los siguientes tres años, la barra azul, la barra en medio, los siguientes cinco años, y la barra de la derecha, los siguientes diez años, para el caso más bajo en los siguientes diez años, en promedio por año, los analistas estiman que las ganancias de Tesla, crezcan año con año, 28.5% compuesto, los siguientes cinco años va a crecer más rápido, creen que va a ser 36% por año, y los siguientes tres años, 64% por año, quién se hacía negar a tanto, pero son los pronósticos, tú qué opinas, déjamelo en los comentarios, entonces sin duda es un crecimiento muy impresionante, se llegue el 30, el 20, el 40, así es un crecimiento muy bueno para una empresa, ahora que dicen por ejemplo los analistas, cuánto creen que debería valer la acción de Tesla, cuando tomé esta foto, la acción estaba en 121 dólares, que es básicamente cuando estoy grabando este video del día de hoy, y los analistas en promedio, consideran que la acción debería valer 221 dólares, está en 121, es decir, casi creen que se podría duplicar, subiendo otros 100 dólares del precio actual, el analista más pesimista, el que dice Tesla, debería valer menos, dice que 85, voy a estar tan lejos, llegó a estar casi en 100, 85 el más pesimista, y el más optimista, 350, y si nos vamos a los modelos matemáticos de investing, nos dice que en promedio, la acción de Tesla debería cotizar a 159 dólares, igual está en 121, está por debajo, déjame decirte que ver a Tesla por debajo del valor de los modelos matemáticos, antes era imposible, porque siempre estaba muy cara, estaba muy cara, pero con la gran bajada que tuvo, ahorita ya parece que está un múltiplo más razonable, una evaluación más razonable, según lo que dicen los analistas, según lo que dicen los modelos matemáticos de investing, ¿y qué dicen los de Morningstar? Pues fíjate, ya en su escala de calificación de estrellas, de 1 a 5, ya le ponen 5 estrellas, es decir que está muy atractivo el precio, yo me acuerdo que mucho tiempo Tesla estaba con una estrella, que quiere decir que estaba extremadamente cara, estás pagando mucho por la acción, pero ahorita creen que trae un descuento del 49%, porque ellos dicen que la acción debería valer 220 dólares, cuando publicaron esto la acción estaba en 113, y es que la acción de Tesla se ha movido mucho recientemente, varios días me tocó ver cómo bajaba 8%, como 2 o 3 días consecutivos, y de repente subió 8%, así se la lleva, lo que podemos concluir es que ya sea los analistas, ya sea los modelos matemáticos, o ya sea lo que dicen los de Morningstar, todos coinciden en que la acción debería estar más cara, déjame tu de mis pronósticos, yo la verdad es que te sugiero que lo que dicen los analistas, nada más lo tomes, como dicen, con un granito de sal, nada más de referencia, y hagas tu propio análisis, yo tengo mi propia plantilla que yo hice, donde hago evaluaciones, y ahí le meto ciertos parámetros, pero lo que hago es que de los estados financieros agarro ciertos valores, utilizo algunas técnicas matemáticas, que me ayudan a predecir cuánto debería valer la acción en el futuro, con base al crecimiento que va a tener, entonces por ejemplo acuérdate lo que te enseñaba al inicio, los crecimientos de Tesla en el futuro, llegamos a un veintitantos, treinta por ciento, se hablaba de unos años del sesenta por ciento, crecimiento en las ganancias, yo hice proyecciones a cinco años, este es un análisis a cinco años, le puse mucho menos, y el caso más bajito, que decían los analistas, que creo que era 28%, lo puse aquí, le puse todavía menos, veinticinco, veintidós y veinte por ciento, y que cotiza un múltiplo menor a lo que tiene todavía ahorita, que el múltiplo, por ejemplo, el Price to Earnings, está de treinta y tres, entonces fíjate, yo le puse veinticinco, veintidós y veinte, porque todavía es un crecimiento bueno, y todavía le queda, por lo menos por los siguientes cinco años, lo que te quiero decir es que lo que yo hice, es muy conservador, los números que me da esto, parecen muy conservadores, probablemente me estoy yendo hasta bajito, pero más vale tener buen margen de seguridad, por eso lo hago así, entonces hice los tres escenarios, pesimista, el moderado y el optimista, y lo que me dice esto es que la acción, la debería comprar yo, para ganar el doce por ciento de rendimiento, entre noventa y ocho, y ciento cuarenta y cuatro dólares, dependiendo de cuál escenario, crea que se va a cumplir más, por eso cuando me llegaron a preguntar en el Discord, les dije, ¿sabes qué? alrededor de los cien dólares, la acción se me hace atractiva, es justamente por esto, no llegó a los cien, la verdad es que un día bajó a ciento ocho, y ahí me animé y la compré, y luego luego volvió a subir, ojalá vuelva a bajar, pero por lo pronto aquí están los números, sí concuerdo con los analistas, a lo mejor en menor medida, no creo que la acción debería valer tanto, pero bueno, pues oye, que vale unos ciento cincuenta dólares, y yo toda la compra en ciento veinte, es un potencial de rendimiento, de más del veinte por ciento, si eso se logra por ejemplo en un año, ¿qué opinas tú sobre la acción de Tesla? déjamelo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión, por ahí hace poco subí un video, donde te invitaba que te sumaras al reto, para que nos fuéramos al mundial de fútbol, en dos mil veintiséis, e hiciéramos una preparación financiera de tres años, para juntar el monto necesario, entonces para llevar a mi esposa, y para poder ir yo, mi objetivo es juntar doscientos mil pesos, para poder irnos holgados, tranquilos, ya hice el plan, aquí lo tengo, cada mes te lo compartí en el video, voy a aportar cinco mil pesos, lo voy a poner en sofipos, y de aquí a tres años, probablemente ya tenga el monto, sin problema, con seguros, y probablemente sin mucho riesgo, y ya hice la primera aportación, en este caso, la sofipo que mejor me pagaba, era la de Finsus, trece punto trece por ciento al año, y ahí puse los primeros cinco mil pesos, ahí está este plan, que mes con mes te lo voy a ir compartiendo, a ver cómo va avanzando, si me van pagando, si no, si puedo retirar el dinero, y sobre todo te voy a enseñar las fotos, cuando ya estemos en el mundial en tres años, esperemos puedas salir tú en ellas, y la verdad es que este año 2023, va a estar espectacular, porque te presumo, este año van a ser mi primer hijo, y ya estoy haciendo la planeación financiera, para su universidad, todavía ni nace, pero ya tiene ETFs, cada mes voy a estar aportando, para comprarle algunos ETFs, para juntar un fondo, que le permita estudiar en buenas escuelas, que tenga un buen futuro, porque por lo menos, lo único que le podemos dejar a nuestros hijos, creo yo, es la educación, entonces te voy a compartir el plan que estoy haciendo, y mes con mes, aquí te lo voy a estar actualizando también, el plan a detalle, si quieres que te lo platique, lo puedo hacer en otro video, ahorita básicamente, lo que estoy haciendo de manera muy resumida, le estoy poniendo 6 mil pesos al mes, y estoy comprando ETFs del S&P 500, pero no los típicos que se mencionan, como el VO, el SPY o alguno otro, sino que estoy comprando uno, que no es muy popular, que se llama VUAA, que es un ETF del S&P 500, pero acumulativo, que para esta estrategia en específico, me parece bastante interesante, también estoy comprando el IBB Peso, porque con la aportación me sobra algo, que ya no puedo poner en el primer ETF, entonces lo pongo aquí, para que todo esté invertido, y esto lo acabo de hacer hace un par de días, y va bien estos días, pues llevan ahí como el 2% más o menos, los ETFs, de aquí a 17 años es el plan, para ahora sí disponer de ese dinero, pero si quisieras que te compartiera más información, de esta estrategia, y cómo la puedes aplicar tú, ya sea para la educación de tus hijos en el futuro, o por qué no, hasta con un plan para el retiro, al final tú puedes usar el dinero para lo que quieras, mientras el plazo sea similar, puedes hacer una estrategia parecida, y tener buenos resultados, como yo espero tenerlos, mira ahí me salió esto, por cierto, la aplicación que uso para invertir en las acciones, es la de Bursanet, ya hace meses te compartí que es la que estoy usando, y sacaron esto, es nuevo, por si quieres una acción gratis, baja la aplicación y ponle ese código, te regalan una acción, creo que es 100 pesos, si inviertes mil pesos, o si inviertes más de 10 mil, creo que te dan 300, creo que a mí también me dan una, si lo quieres usar ahí está el código, aprovechalo, te voy a dejar abajo el enlace, en la descripción, en los comentarios, por si quieres aprovechar la promoción, y que te regalen tu acción, general diciembre fue un mes bien complicado para la bolsa, ya lo viste tanto en los índices, o en mi portafolio, lo que va de enero, la verdad es que pinta bastante bien, pero yo no me confiaría, y voy a seguir invirtiendo, pero poquito a poquito, porque me voy a esperar por lo menos, a que salgan los reportes del cuarto trimestre, del 2022, los finales del año pasado, a ver cómo se ve todo, siento que todavía puede llegar a caer la bolsa un poco más, entonces prefiero tener un buen fondo de oportunidad, estoy cauteloso, pero sigo aprovechando oportunidades, conforme van saliendo, porque tampoco van a durar para siempre, creo que hay una probabilidad importante, de que la recuperación venga a finales de este año 2023, y si no, en 2024, yo creo que ya de ahí no pasa, entonces hay que ir acumulando, ir acumulando, para cuando venga la subida, no vaya a ser que todavía no hayamos invertido por el miedo, y se nos pase la oportunidad, ¿cómo crees que le va a ir a la bolsa este año? ¿qué acción estás comprando? déjamelo en los comentarios, si te gusta este tema de las acciones, quieres hacer inversiones en la bolsa, pero no sabes cómo, recuerda que tengo un curso, es un curso bien completo de 8 horas, donde todo esto que te menciono lo explico, pero muy a detalle, y te paso las plantillas que uso, te enseño a usarlas, que la verdad es algo que toma tiempo, pero puedes ir aprendiendo, echarle un ojo si quieres, ahí también está abajo, en la descripción, si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal, y activa la campanita, para que te diga una notificación, cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes, sígueme en todos lados, como Omar Educación Financiera, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, el blog, omareducacionfinanciera.com, y acuérdate la frase del canal, el mejor momento para invertir, era hace 20 años, el segundo mejor momento para invertir, es hoy, por tu éxito financiero, hasta la próxima.